Pero mío no, la cámara me aburre miedo Oh, 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 oh Ven, ven, ven Mira que amita acá, mira que amita Mira que amita Empiezo, no, no, no La otra vuelta, vuelta Ya nada está ahí No, 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 perdón Ay Bueno, bueno, buen viaje Estamos pasando por el peaje Y eso que no he escuchado ni un cuarto de parte es lo que traje Mi octanaje es de puro carro veloce No haga que te saque mi liriga más feroce Que te destroce el culo Punto a cuñazo de tantas rimas Que cuando la suelto parece el balazo Que se pasa del alba hasta los casos Y que cuando me ven freestyleando yo admito Que yo me paso Cámara, cámara Tranquilo, no, sigue esa pista Entonces párala, suéltala Que voy a rimar, vente tú pa' acá Cómo tú me vas a decir que no puedes buscar Por favor, man Haga que yo aquí me emocione Porque me aburre cantar con un poco de huevones No hagas que te tome Ponte esta frase y tu cerebro Cuando me vas deje en duelo Sabes que contigo limpio el suelo Vamos directamente para ti naquillo Ya por ahí por tan verde Ya por ahí por tan cigarrillo Por tan rock Y por tan una beat de una canción Que de cuando suelto es que te animará Un explosión y no fue que me quedé pegado Sino que me gusta cantar así A veces como atravesado Como cuando tienes una piña bajo el brazo Y cuando cuando canto muchos mamahuevos son payasos Usaré de ver de lejos el maquillaje Cuando corro los de traje Y diciendo de todos los viajes que han venido Pero el mío por favor si cuando canto en el culo te dan escalofríos Tú eres mi tío Entonces yo soy tu padre y tu abuelo No querras de verdad que cuando cante vaya Te hago tu consuelo Y no es que tenga lente porque soy intelectual Sino que es para ver como te cojo más por sexo anal Porque soy un criminal demasiado reján En esta mierda nadie a mi me puede igualar Adelanto mental porque es no que tú en el hospital Como dije una vega en un tema que ahora logro recordar Como pego las letras No soy demasiado boleta Como cuando Jorda saca la lengua completa Clavando la de tres, aceptándola Entiende que en esta mierda soy más que tú más Más y menos, bueno más o menos Tú sabes como cuando estás de vida le quiero agarrar un seno Porque me está viendo de vía hace rato Y yo le quiero proponer un contrato Si te vas conmigo te maltrato Pero si te quedas te voy a hacer pasar un mal rato Y esta mierda no soy un novato Muchos papos se le ven la cara diciendo que son malos Todos quieren un pedazo de mi palo Van a tenerte bichado, compralo, venderlo en las esquinas Para después con el traficado Porque van a querer todo el tanto de mi huevo Que van a fumarlo, para pedirlo de nuevo, para mamarlo de nuevo Porque en esta mierda soy como fuego Que trono con puras líricas nos quemo Mira, yo puedo hacerte varias voces si quisiera Pero es que en esta mierda te cojo la parte trasera Espera, 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 espera Vamos a chocar perigo pendiente y mejor acera Ay, ese camión por porquitos le estrellamos Que el coño le pasa a este chamo De vainita nos matamos Mira yo me cague, se me olvido la letra Y por eso la agarro ahora bien boleta Cállate quieta, nunca te sorprendes viendo la tele Diciendo que cáncer escribe todo y no siente lele Cómo les duele ver que yo soy de verdad fritaleo Y que ustedes son puro camburis feo Cueño que la creo, en esta mierda los meo Los perreo, los sanduqueo, lo que digo el reggaetón lo veo Para poder rimártelo con feo Y eso que por ahí dicen que son los más feos Pero eso no lo creo Porque yo tengo ratos mirándolos, chequeándolos, maquinándolos Yo estoy contándolos con mis manos Y se me acaban los dedos de cuantos Que conté al cuantos parranda de mamacuevos Que no supieron, que dijeron, que no improvisaba Ven en esta mierda, soy como un volcán que se alelaba Yo no practico, marico, porque yo freestyleo como un tipo No como tú, no memorizo Que dicen todo el ritmo y todos los push line Para después decirlo en las batallas de freestyle Divirota Eso lo dijeron dos días antes Pero engañarás a la gente, pero no los reales cantantes Ustedes son unos falsantes Lo estoy pillando desde hace antes Que se las tiran de maleante Y ahora me la paso improvisando porque me di cuenta Estúpidos, cuán estúpidos Es el mismo público que apoya A la gente que tiene en su olla Que se llevan pa' sus propios toques A los ingleses le dirían Motherfuck, que te voy a dar con un bloque Para que tus soques de mi huevo Entiendes, coño, de verdad, esto no es un juego Ay, me estoy alterando, pasando de la risa a la rabia Muchos dicen cáncer pero tiene mucha labia Pero esa labia es sabia Escucha como el cante habla Fistaleando a ti te da una diabla Soy una leyenda, aunque no lo entienda Como cuando agarro la llego allá por la rienda Para que comprendan Y una vez por todas Que yo si de verdad no soy moda, no jodas Me dijeron que le canto a una mujer Debes ser estúpido Que a ti te guste un hombre Debes ser Soy como Lucifer El maldito perro del infierno Y cuando me salga del juego Todo el mundo lo gobierno Oh, 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 oh Ya pongo en el instrumental, ¿sí? Que perro vale, una huevona